Música Ay, qué pesado Guille, todo bien Sigue acá en mi casa, todo tranqui Ya organizaste lo de mañana Sos bueno, sos bueno para organizar vos Bueno, sí, sí, yo sí lo tengo acá afuera Lo único que me falta es preparar las cosas Dale, llevo la tabla Sí, sí, dale, nos vemos mañana Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau ¿Cómo usted va a hacer de pesca? Le tenemos que organizar la fiesta a ella Pero si esto ya lo habíamos hablado No lo íbamos a hacer, la fiesta no se hace ¿Y qué le vamos a decir a ella? No sé, que la hacemos el año que viene O dentro de dos años, no tengo ni idea Pero no se hace la fiesta Ay, no, me quiero morir Y bueno, lo lamento, pero la vida es así Hola, amiga No sabés, escuché a mi viejo decir que no me van a hacer mis 15 No sé, pero yo quiero mis 15 Y vamos a hacer nuestra primera fiesta Avisale a Valen Dale, chau, chau Bueno, chau, amiga Valen, no sabés No, ¿qué pasó? No le van a hacer los que están ahí No, me estás jodiendo Sí, en serio, recién me lo dijo ¿Y qué vamos a hacer? No sé, tenemos que reiniciar algo Ah, ya armamos una fiesta, entonces Sí, obvio Bueno, ya armamos un grupo de WhatsApp Dale, joya Chau 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 Música Bueno amor, acordate que hoy me voy a pescar con los chicos y vuelvo tarde. Ah, cierto que te vas de pesca. Bueno amor, no te preocupes, yo me encargo de todo. ¿Tenés todo ya? Sí, creo que sí. Si querés me voy a fijar por las dudas y me llega a faltar algo. Bueno sí, fijate porque... Dale, por el costo este ayudo. Dale. No está el jeep. ¿Cómo que no está el jeep? No está. Si yo me dejé la noche cargado acá con todas las cosas. Ay no, yo no lo puedo creer. La llave la tengo ahí. O sea, no se lo llevan, me la robaron. No, pará, pensemos un segundo. Pensemos un segundo. No, no, lo hice anoche. Dejé todas las cosas preparadas para hoy. Ah, no te lo puedo creer. No, me lo voy a poner. No. ¿Ya? Publicalo en Facebook, ya. Ya lo publico. No te puedo creer. Pero si lo armé ayer, tenía todas las cosas ahí arriba del jeep. Pero deberíamos haber escuchado el portón. ¿Cómo se lo van a llevar y no nos enteramos de nada? Me llegó un mensaje. Ay, a ver. Sí, mirá. Me dicen que le vieron el jeep por Nueva Atlantis. Recién, hace diez minutos. Ya me volví para allá. Bueno, pará que te acompaño. Me encanta, te acompaño. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.